Hola, estoy con mis amigos de Políticos Autónomos de Bumán de Carabaído acá en la campaña Buena Onda acá les indico tres opciones para poder apoyar y ayudar a nuestra niñez www.buenahondaperu.org la segunda opción es mensaje de texto al número 6776 con la palabra nariz33 y la tercera opción es comprando tu nariz Buena Onda en Metro bueno, esperar a todos que puedan apoyar esta gran campaña un abrazo para todos